Darío Vivas, jefe de gobierno de Caracas, falleció el jueves por COVID-19 tras un mes de haber dado positivo a la prueba de detección. Vivas es el primer funcionario próximo al gobierno de Nicolás Maduro que fallece por el virus cuya propagación se acelera en Venezuela. Diosdado Cabello, número 2 del gobierno y presidente de la Asamblea Constituyente, expresó sus condolencias en Twitter sumándose a mensajes de Maduro y otros altos funcionarios. Varios dirigentes del oficialismo han anunciado en las últimas semanas haber dado positivo al nuevo coronavirus, entre ellos el propio Cabello, así como Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, y Tarek El Aysami, ministro de Petróleo. Según cifras oficiales, el país de 30 millones de habitantes acumula casi 30.400 contagios confirmados con 259 muertes. El conteo es cuestionado por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconde una situación mucho peor. Venezuela superó el martes los mil casos en un día por primera vez y volvió a ir más allá de esa cifra el miércoles y el jueves.